Lo lamentable de eso es que esas son las leyes que tenemos y que cada día más, a medida que llegan procesos, aparecen más falencias. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a resolver ese problema? Bueno, yo siempre dije que lo primero que tiene que hacer un partido que tiene representantes en el Congreso Nacional es derogar esa ley. Porque esa ley, en lugar de contribuir a la necesaria construcción de una democracia que no existe todavía en la República Dominicana, que no ha existido, lo que ha hecho es empeorar esas posibilidades, ponerlas más lejos. Por eso yo digo, eso está en el centro de este problema. Mira, la mejor prueba de eso es, son los fallos del Tribunal Constitucional con respecto a todas las violaciones de derechos, violaciones democráticas, elementales que esa ley contiene, que han sido derogadas. Pero eso trae una serie de complicaciones tremendas. Así que ese es un reto para ese nuevo Congreso. Y por eso es tan importante escoger representantes distintos, representantes democráticos en el Congreso Nacional en el 2020.